En el marco del Día de la Higiene y Seguridad Laboral que se conmemora todos los 18 de agosto, la central sandinista que dirige Roberto González anunció la creación de un Consejo de Higiene y Seguridad Ocupacional para darle seguimiento a la salud y seguridad del trabajador. Para nosotros sí es preocupante que el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad y Higiene Ocupacional que está adscrito al Ministerio del Trabajo, a nuestro Ministerio del Trabajo, sentimos que ese funcionamiento y esa relación y ese vínculo estrecho con los trabajadores en sus unidades económicas, en sus empresas, todavía hace falta mucho que hacer en esa dirección. De tal manera que la central sandinista de trabajadores con el ánimo de propiciar ese vínculo, ese acercamiento, ese fortalecimiento institucional entre los trabajadores y el Consejo Nacional de Seguridad y Higiene Ocupacional del Ministerio del Trabajo, el día de hoy vamos a crear, ha resuelto la central sandinista de trabajadores, crear su Consejo Nacional de Seguridad y Higiene Ocupacional que lo conforman los que son los responsables de seguridad y higiene ocupacional desde el sindicato de base, desde la federación y desde la confederación vamos a instalar este Consejo de Seguridad y Higiene Ocupacional de la central sandinista de trabajadores que funcionará cada 60 días para monitorear la información desde el punto de vista de los accidentes de trabajo, desde el punto de vista de los riesgos laborales, desde el punto de vista también de la protección laboral y la salud laboral de los trabajadores. González indicó que hay que fortalecer las comisiones mixtas en cada centro de trabajo, capacitando a los miembros. Existen estas comisiones mixtas en cada centro de trabajo donde participan delegados de la empresa y delegados de los trabajadores y en ese sentido también entonces es muy importante la capacitación para estos miembros de estas instancias de las comisiones mixtas para que esto permita un mejor seguimiento y un mejor nivel de información alrededor de los riesgos laborales y de los accidentes de trabajo que puedan incurrir, digamos, en la actividad laboral los trabajadores y que la empresa también tenga la responsabilidad precisamente de asumir las medidas de protección para los trabajadores en su actividad laboral, en su actividad productiva.